Bueno, los Yayoflautas de Madrid nos conocimos a raíz de la manifestación del primero de mayo, que salió el primer Yayoflauta, solo, y bueno, allí nos encontramos con él, le preguntamos que si eran muchos, nos dijo que era el solo, digo, bueno, pues ya somos tres, y poco a poco, pues así nos hemos ido formando. ¿Quién fue el primer Yayoflauta? José Ignacio. José Ignacio salió el solo con una pancarta de Yayoflautas Madrid, y yo, precisamente nosotros el día anterior nos habíamos puesto en contacto con los Yayoflautas catalanes porque lo habíamos oído en la serie y nos había gustado, pero no nos habían contestado todavía, no había dado tiempo, y me extrañó tanto ver la pancarta del chico este que digo, bueno, cosa rara, ya se han formado, digo, pero ¿sois muchos? Dice, no, soy yo solo, digo, bueno, pues ya somos tres. Y ese fue el primer Yayoflauta. Se tomó a pecho eso de que un hombre pequeño haciendo cosas pequeñas podía cambiar el mundo. Porque si no, no lo hubiéramos visto entre la multitud con su pancarta, pero sí, fue el primero. Y fue el día 1 de mayo. No nos conocíamos de nada, así que damos a... Todos debimos llamar a Barcelona porque todos debimos oír la entrevista que les hicieron en la CER, me parece que fue, a los Yayoflautas de Barcelona. Inmediatamente ellos dijimos, pues esto, yo quiero ser esto. Yo lo oí y dije, yo quiero ser Yayoflauta, pues hala, vamos a llamar a Barcelona. Hablamos con los catalanes y nos dijeron, no, no, pues están empezando, parece ser que en Madrid se va a hacer un grupo, te voy y como yo tengo el teléfono, te voy a dar el teléfono, habla con no sé quién. Y a partir de ahí quedamos al día siguiente en la cafetería que fue nuestra primera sala de reuniones. ¿En qué cafetería? ¿En la cafetería? Armenia. En la cafetería Armenia, en la calle del Carmen. Y quedamos ahí, pues los cinco que éramos para empezar y allí nos conocimos, no tenemos nada que ver los unos con los otros, pero la verdad que hemos congeniado muy bien y que lo pasamos muy bien y nos divertimos mucho, la verdad. Sí, ¿no? Sí. ¿Cuántos sois ahora mismo? De cinco. Somos 45, llevamos dos meses, dos meses y pico y somos ya, nos hemos constituido en asociación, en asociación y entonces somos 45. Bien, es verdad que tenemos muchos yayos que están un poco perjudicados y que la verdad es que no vienen a las manifestaciones ni a estos actos así un poco más complicados, pero ya otra gente que está de vacaciones, normalmente a las manifestaciones y a los actos vamos como 10 personas, 11 personas ahora mismo que es verdad que estamos en muy mala época porque es verano y la gente tiene nietos, tienen que ir de vacaciones, en fin, pero vamos. Bueno, porque tenemos un contacto muy fluido, sobre todo con Barcelona, que son los que más tiempo llevan, tanto por mail como por teléfono, pues cada vez que ellos van a hacer algo nos llaman, ellos han venido a Madrid a vernos, entonces pues tenemos un contacto, todo fluido ir con los compañeros de Valencia que coincidimos el otro día, pero vamos, la idea es que el día de mañana pues éramos muchos yayoflautas coordinados. Pues mira, hemos hecho una asamblea general para ya conocernos todos los yayoflautas porque había gente que se había apuntado por internet que aunque parezca imposible, pues los yayos también utilizamos internet y Facebook y Twitter, malamente, pero lo vamos utilizando. No podíamos utilizar estos sistemas porque había una brecha generacional, no, ya vosotros los utilizáis y... No existe tal brecha generacional, un poco más lentos que vosotros lo hacemos, pero al final lo vamos haciendo. Entonces hay mucha gente que no nos conocíamos en persona e hicimos una primera asamblea general de yayoflautas de Madrid. Y luego, además, pues bueno, utilizamos efectivamente internet para convocar, para convocar a manifestaciones, convocar reuniones, convocarnos... tenemos una especie de comité, como si dijéramos de dirección, que no es tal porque no mandamos nada, pero somos los cinco primeros que estuvimos o los seis primeros que estuvimos cuando se formó y que de ahí sale... tenemos unos cargos porque hacía falta, como nos hemos constituido como asociación, pues hacía falta para los papeles que había que rellenar, pues tenía que haber un presidente, tenía que haber un secretario, un tesorero y unos vocales. Bueno, pues esos somos los que un poco dirigimos la organización, pero vamos, es pura fachada, porque luego ahí todo el mundo opina, todo el mundo dice y todo el mundo hace. Bueno, yo creo que todos hemos tenido, porque bueno, los yayoflautas no somos todos abuelos ni somos todos viejísimos, pero vamos, sí somos gente madura y hemos tenido un recorrido, la mayoría de nosotros hemos oído la transición, es un movimiento evidentemente de izquierdas, aunque no estamos adscritos a ningún partido y no es la primera vez que intervenimos en temas sociales y temas políticos. Pues aprovechando, yo ya lo he comentado en alguna ocasión, lo que tú has dicho, yo esto se lo tengo que agradecer muchísimo a Esperanza Aguirre, eso es mi leitmotiv, me levanto por ella todas las mañanas, porque si ella no hubiera y el PP en general no nos hubiera sacado a la calle, no hubiéramos salido. Le escribimos una carta a la señora Cifuentes, que está corriendo por todas partes, de agradecimiento, porque verdaderamente es que nos está encumbrando, y probablemente si el PP no estuviera donde está, nosotros no estaríamos donde estamos. Aparte de que a nosotros nos está viniendo fenomenal, incluso las multas que nos están poniendo, nos están viniendo de cine, yo también se lo agradezco y se lo agradecí en la carta, a la gente joven la está despertando, quizá la gente de vuestra generación estaba ya un poco más despierta, pero de vuestra generación para abajo era un desastre aquello, y yo cada vez veo más gente joven en las manifestaciones, en las asambleas, la gente se está moviendo, y eso es otro motivo, porque nos está ayudando a educar a los hijos, es que yo estoy muy agradecida en muchos aspectos. Pues hombre, nos decepcionó lo que estamos viendo ahora, es verdad que nosotros luchamos en la época de Franco por conseguir la democracia y por llegar a Europa, como decía Ovidio, ahora mismo estamos luchando por no perder los derechos que hemos adquirido y por salir de Europa, como si dijéramos, porque vemos que Europa no nos sirve para nada, Europa no da nada más que disgustos, no queremos esta Europa, es que no la queremos, vamos, por lo menos yo, yo no la quiero para nada, y supongo que mucha gente más, es una Europa del capitalismo absolutamente horrible, que nos lleva nada más que a bancos que te cobran unos intereses horribles a temas, burbujas inmobiliarias por todas partes, no queremos eso, no hemos luchado para eso, no hemos, la gente no se ha dejado la vida para llegar a esto, es que, y como decía Ovidio antes también, y es que ahora no sabemos ni qué hacer, es que no sabemos, y entonces ¿qué hacemos? Porque hemos luchado para llegar a una democracia y una Europa maravillosa, y ni la democracia es maravillosa, ni Europa es maravillosa, y esto es una mierda, por decirlo alto y claro. Yo lo que veo es que ahora tenemos una crisis económica que es importante, que es importantísima y que hay que hacer recortes, todas estas cosas lo puedes hasta asumir, pero luego tenemos una crisis moral tremenda, crisis moral de falta de libertades, o sea, yo hacía ya muchísimo tiempo, no tenía que andar por la calle con el carnet de entre los dientes, ni que no te dejen reunirte, y además que no tengas que ver espectáculos como que la gente en la Puerta del Sol la está ocupando, y el otro día que salí yo a pasear a mis perros, me encontré con que estaban a botella y Esperanza Aguirre, jurando la bandera y la plaza absolutamente tomada, y la gente aplaudiendo, o sea, son cosas que no tienen nada que ver ya con la crisis económica, que es otra historia, que hemos dado un retroceso en meses de años, porque sí, efectivamente la izquierda lo ha hecho fatal, no voy a defender ahora a nadie, pero la crisis moral que estamos teniendo ahora, yo hace dos años la veía impensable, impensable. Además tenemos algún compañero que son curiosísimos, gente verdaderamente mayor, gente de casi 80 años, y el otro día con los mineros empezaron a bailar, ¿verdad? a las 9 de la noche empezaron a bailar, eran las 2 de la madrugada y seguían bailando, y yo decía, pero esta gente que desayuna, yo ya venía muerta, yo llegué un momento en las redes de San Luis que me tuve que dar la vuelta, yo me siento en el suelo, pues esta gente bailó toda la noche, pero el caso es que curiosamente al día siguiente, no sé qué movida teníamos, bueno, pues la continuación de la manifestación, que a las 10 de la mañana ya estaban dispuestas, o sea, una resistencia terrorífica, vamos. Es que la verdad que estamos otra vez volviendo un poco con todas estas cosas, estamos volviendo a la juventud, porque es que a mí me rejuvenece todo esto, porque yo es que ni se me había pasado por la cabeza que volvería a salir a la calle, es que estoy mucho más contenta desde que estoy en los yayoflautas, me paso el día lleno y viniendo, que si ahora vamos a un desahucio, maldita la gracia que tiene un desahucio, que no tiene ninguna gracia, pero te tienes que levantar a las 7 de la mañana y te vas con toda la alegría, porque hay que ayudar a esta gente, porque hay que estar en la calle, porque no se puede dejar, ni se puede permitir que a la gente la echen de su casa, yo creo que es que eso es lo peor, para mí es lo peor, lo de los desahucios, no lo trago, no lo trago, es una cosa que no puedo con ello, pero verdaderamente te hace volver otra vez a tus años de lucha, que yo tampoco es que haya luchado tanto, porque yo cuando era joven, yo era hippie, y los hippies pues no, luchaban, los hippies se ponían los floribondios, y andaba por la calle con la guitarra, que yo me acuerdo que yo me iba a donde era, al puerto de los leones con la guitarrilla, y luego pasaba la gorra y me echaban, y me echaban, porque yo cantaba relativamente bien. Claro, y lo sigues haciendo, que lo hemos visto aquí. Si el ánimo, desde luego, no lo has perdido. Me ha faltado esto para abrirte el micro, eh.